Mire, si ustedes me permiten, yo primero haría una aclaración en este tema que cada día resulta más polémico. Decirle al ciudadano que cuando vende su vehículo de manera personal, que su situación final no es hacer un negocio porque se dedique a la compra-venta de vehículos, pues lo puede hacer y sin ninguna situación en contra del municipio. Más sin embargo, cuando se trata ya de una actividad económica de un particular o de un establecimiento, el vender vehículos y que es muy notorio porque no vende uno, vende dos, nadie podrá tener la necesidad de vender uno, dos, tres vehículos al mismo tiempo. Es que ya se dedica a esa actividad económica y ante esa situación sí se están aplicando sanciones. Los inspectores municipales nos han traído un promedio de cinco actas por semana en las que en algunos casos con grúa hemos retirado algunos vehículos y no se regresan a sus propietarios hasta en tanto no se cubra con las sanciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!